Un adulto mayor de 72 años que transitaba a bordo de su bicicleta fue atropellado por una unidad de transporte. Esta unidad lamentablemente se dio a la fuga y esto fue lo que ocurrió con el adulto mayor. Un hombre de 72 años resultó lesionado luego de ser atropellado por un camión de transporte de personal cuando transitaba en su bicicleta por calles de la colonia Colinas de San Francisco. El incidente ocurrió minutos después de las 9 horas cuando Nieves Pérez Lira circulaba en su bicicleta por la calle San Antonio Galindo con dirección de Oriente a Poniente para dirigirse a su trabajo. Testigos señalaron que a unos metros del cruce con la calle San José Aguayo, el septuagenario fue arrollado por un camión de transporte de personal que se desplazaba de forma imprudente. Agregaron que a pesar de que el hombre cayó al suelo, el conductor de la unidad no se detuvo y aceleró su marcha cuando trataron de alcanzarlo, por lo que reportaron la situación al sistema de emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para auxiliar al afectado, trasladándolo hasta la clínica 82 del IMSS ya que había sufrido diversas heridas en el rostro y en una pierna, aunque su estado de salud se reportó como estable. Por su parte, elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento de lo ocurrido, dándose a conocer que el presunto responsable no pudo ser localizado, pues logró darse a la fuga. Con la edición de Isis Ramón, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.